Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión informativa del curso online experto en ciberseguridad y hack inético. Antes de comenzar, simplemente dos salvedades. Una, en primer lugar se va a grabar la sesión informativa, principalmente para uso interno y sobre todo para enviarla tanto a las personas que nos estén acompañando hoy como a las personas que no han podido asistir, justamente de cara a que tengáis la información completa de la sesión informativa. La idea es que sea algo ágil, rápido, donde intentemos explicaros el contenido, metodología, programa y cualquier cosa al respecto de este curso. Y os adelanto que la idea es que cualquier duda que os surja, cualquier pregunta, consulta, podéis dejarla directamente en el chat, el cual está habilitado, ¿vale? Para que una vez que haga la exposición, en ese caso, el profesor que nos acompaña, que ahora a continuación os lo presentaré, pues bueno, pues al final de su exposición podamos dar respuesta o intentar dar respuesta a cualquier pregunta que os vaya surgiendo, ¿vale? Pero bueno, es lo que os digo, a lo largo de la sesión podéis ir reflejándolas en el chat y al final recapitulamos y os damos respuesta. Entonces, bueno, pues comenzando obviamente dando las gracias porque estéis aquí acompañándonos en la sesión informativa del curso experto en ciberseguridad y hackinético en modalidad online, programa que como sabéis comenzaremos en breve, concretamente el próximo 2 de noviembre, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, mi nombre es Roman Budia, soy el responsable de desarrollo de programas online de la Cámara de Comercio de Madrid y me acompañan, bueno, mi compañera Mercedes Torre, que es la otra persona dentro del equipo online, así como el docente y creador del contenido, que es Diego Collado, que será la persona, bueno, pues que os desgrane un poco lo que es todo este programa de 200 horas lectivas. Entonces, dicho esto, yo ya me muteo y cedo la palabra a Diego Collado, que creo que es quien os va a contar la parte más importante e interesante de este programa y el motivo por el cual estáis aquí. Diego, cuando quieras. Muchas gracias, Roman. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar esta tarde, este ratito con nosotros. Si estáis viendo ahora mismo, tenemos compartido en pantalla un poco lo que sería, de qué constaría este pequeño curso de expertos para ciberseguridad, ¿vale? Vamos a ver. A día de hoy, lo que pretendemos con la ciberseguridad del hackinético es, aparte de conocer al atacante, saber cómo nos podemos defender. Básicamente, cuando hemos dado cualquier minicurso o cualquier charla, lo primero que decimos es, ¿aquí qué es el dinero? La información. Para mí la información, lo primero que tengo que proteger y lo que realmente, si la capturo y son datos sensibles, eso es dinero para mí. ¿Cómo la protejo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me ataca y cómo? Bueno, en nuestro curso la idea es saber desde cero cuántas técnicas, qué debo proteger, quién puede atacarme, qué me pueden hacer cuando me atacan. O sea, nuestro objetivo es saber todo, todo lo que podamos saber, atacar hasta acá antes, como os digo, y hacer todos los pasos para realizar una buena auditoría, es decir, una buena investigación de un suceso, una buena protección de nuestros datos. Teniendo en cuenta, eso sí, que eso sí lo decimos siempre, el 100% de seguridad es estar desconectado, evidentemente. Como os digo, en esta plataforma vamos a tener varios módulos didácticos en 200 horas y la cuestión es que sea un poco, por decirlo así, dinámico. No intentamos hacer un curso al uso. La cuestión es que cada semana vamos a hacer un aula virtual en el cual, aparte de lo que se vea, de lo que esté colgada la documentación, se harán parte práctica. Ahora, después, cuando un poco os explique de qué forma evaluamos y demás, y el contenido un poco genérico, vais a ver una pequeña demo de una de tantas cosas que podemos hacer en este curso. La cuestión es que, como ya os digo, tenéis disponible la información 24-7, se irán abriendo los módulos cada X tiempo, pues, por ejemplo, el primer módulo costará de un par de semanas, segundo módulo otras dos o tres semanas, se irán subiendo un montón de información. Hay acceso, por ejemplo, a lo que tratamos, que son máquinas virtuales, ¿vale? No trabajamos, trabajamos en real, entenderme, ¿vale? Son sistemas operativos reales, Calilinux, Parrot, Windows Server, Windows 10, Windows 7, pero preparados en entornos que, por mucho que se nos escape un bicho, como se suele decir, un virus o algo, no nos afecta a nuestra máquina real, ¿de acuerdo? En esas aulas virtuales semanales lo que iremos viendo, pues, oye, mira, me ha pasado esto, no tengo esto, ¿cómo podría...? O sea, resolver dudas y hacer pequeñas prácticas que nos den otra visión de ese módulo que estamos realizando. Aparte, tendremos nuestros test y, por supuesto, prácticas totalmente reales, con sistemas totalmente reales. Os daré un montón de URLs, todos son gente amiga, testearéis y haréis auditorías en contra, digámoslo así, de ciertas páginas, ya os digo, os estoy comentando, de gente cercana a nosotros. Una cosa que sí quiero, sobre todo, decir es que intentamos estar, digámoslo así, en el día a día, ¿vale? Como veis, el programa que tenemos es bastante, bastante amplio. Y cosas que faltan que no he querido meter aquí. Os cuento. En primer lugar, vais a ver lo que es el hacking ético y la ciberseguridad. Evidentemente, un poco la parte más genérica, más de tú a tú, para empezar un poquito a entrar en calor y ver qué es realmente lo que vamos a llegar a aprender. Nuestro objetivo ahí es distinguir una cosa de otra. Es igual, pero no es lo mismo, ¿vale? Después de esa parte introductoria, tendremos el área de ciberintiligencia y OSINT, o lo que es lo mismo, investigación de fuentes abiertas. Ahora, con el tema de Ucrania, con el tema de Israel y compañía, está un poco la información, digámoslo así, puede estar algo engañosa en ciertos medios de comunicación, por ejemplo, internet, algunas noticias que no corresponden, imágenes que no son las de este año, sino son de años anteriores o incluso décadas anteriores. Podemos investigar sin tocar nada ni hackear nada esa información y distinguir qué es real de lo que es un poco un cuento chino que nos quieren contar, ¿de acuerdo? A partir de ahí, iremos hacia la ingeniería social, que es la forma que tenemos más cercana de llegar a detectar una ciberestafa. La Policía Nacional, por ejemplo, últimamente está levantando bastantes ciberdelitos de ese tipo, que nos están dando un poco dolores de cabeza, sobre todo a gente mayor o gente que desconoce este campo del hacking ético. Posteriormente, iremos a la parte de securización de servidores y configuración de software, o sea, proteger todos nuestros servidores, intentar meter programas o no en ciertos servidores para que nuestra información esté lo más desvinculada de internet posible, protegida, en fin, un poco cómo saber poner ese escudo para que la gente que nos quiera hackear lo tenga aún más difícil. Volviendo a decir, evidentemente, que el 100% de seguridad es prácticamente imposible, pero por lo menos ponerle pegas, ponerle trabas a quien nos intente robar esa información. A partir de ahí, vamos a codificar y vamos a trabajar con malware, literalmente con malware. Vais a ver prácticas reales en las que se contamina Windows 7 y se toma el control, ¿de acuerdo? Yo tomo el control de la máquina, remotamente, y controlo crear carpetas, borrar cosas, reiniciar, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, no sé si me imagino que conoceréis lo que es la DigWeb, la famosa DigWeb. Vamos a hablar de lo que es anonimización de datos. No es solo la red profunda. ¿Cómo puedo estar fuera de? Es que yo quiero estar fuera, no quiero que se sepan nada de mí. ¿Cómo puedo anonimizar todos esos datos? ¿Cómo puedo navegar y que tú, Google, o tú, Baidu, o cualquiera de los buscadores, no me pongas propaganda porque yo busco coches y tenga que ser propaganda de coches? ¿Cómo evito todo eso? ¿Cómo evito que las cookies se me metan? ¿Vale? Ya en la parte de sistemas para la ciberseguridad, analizaremos. Ahora vais a ver un análisis de vulnerabilidades. Sabremos cómo detectarlas e intentaremos parchear algunas de ellas. Por supuesto, la parte más, para mí, todo es interesante, todo me gusta, como es decir, pero la más divertida, evidentemente, es la auditoría y las pruebas. En todos los módulos va a haber auditorías reales. Cada parte, por ejemplo, en OSIM tenemos una auditoría muy leve, muy suave, muy al principio, búsquedas en redes, tal, 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 ya en la parte final, auditorías y pruebas sobre servidores, vamos a ir, permitidme la licencia, a saco. Es decir, vamos a intentar tirar el sistema abajo, limitarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo con las herramientas que tengamos disponibles. Todas las herramientas que vamos a utilizar, la mayor parte, son software libre. Principalmente utilizaremos Kali, también utilizamos Parrot, pero son todas, digo, el 95% libres. Van a estar colgadas, si no, os voy a dejar una URL y vamos a trabajar directamente con ellas. Las que son de pago, os digo algún nombre, algunos si habéis tanteado un poco este mundillo, una de ellas es Nessus, cuestan bastante dinero, son unos 8 o 9 mil euros por licencia, o sea, está bastante bien, es muy completa, pero ya son para sistemas relativamente grandes. Estamos hablando, a lo mejor, por permitirme esta licencia, Cámara España, ¿vale? O sea, ya son sistemas muy, muy potentes en los que hay que chequear muchísima multitud de factores que en un principio nos pueden conllevar problemas, ¿de acuerdo? Aparte de esto, la cosa que no he querido incluir es la parte de Forensic. Ahora mismo está muy de moda el típico comentario de, Dios mío, no, por favor, acabo de perder todos los datos del móvil. Vale, ¿cómo lo recupero? ¿Qué hago? ¿Puedo recuperar los datos de un móvil que ha sido hackeado? ¿Y si se me ha metido un mal web? ¿Y si? ¿Y si? Vale, pues vamos a ver cómo recuperar datos, por ejemplo, de discos duros, de algún móvil. ¿Intentaremos desbloquear algún móvil bloqueado? ¿Vale? Todo esto es contenido extra aparte de lo que ya tenéis aquí. Como ha comentado mi compañero Román, me dedico a la CBCV y Hacking Ético desde hace bastante tiempo. Llevo muy poco tiempo como docente, eso sí, unos 27 años más o menos, arriba o abajo, ¿vale? Y soy programador en activo. O sea que me gusta mucho jugar con esto y cada vez más tener en cuenta que hay que estar aprendiendo todos los días. Todos los días sacan nuevas cosas y todos los días hay problemas, con lo cual aquí hay trabajo y mucho, además. ¿Vale? Y es muy divertido porque nunca dices, no, aprendo Windows 10 y se ha acabado. No, no, es que aquí hay más. Y esto es continuo, día a día. ¿Por qué ahora tenemos la manía o decimos que la seguridad, que es que la ciberseguridad, que es que la parte de Hacking Ético, qué pasa con esto? ¿A qué nos da acceso? Vamos a ver. A día de hoy la información, como os comento, es poder. Y la cuestión es, si yo protejo esa información, tengo más posibilidad de que me contraten, ¿no? Si sé, además, cómo resolver cierto tipo de fallos, cómo quitar esos puntos vulnerables a mi sistema. Mejor, pero claro, ¿cómo acredito yo o cómo me preparo yo para que me acrediten y que me digan, sí, sí, realmente tú sabes? Bueno, pues, en este curso de expertos, la idea es prepararos para, posteriormente, poder estudiar algunas certificaciones. Ya os digo, las certificaciones, tanto en programación como en Hacking Ético y Ciberseguridad, son casi, os diría, imprescindibles al 100%, ¿de acuerdo? Y cada día las piden más. Con estos conocimientos podéis empezar a tantear lo que sería la CISA, la CEH, que es una de las más conocidas de Council, por ejemplo, ISACA, por ejemplo, COMTIA. Son muchas certificaciones, las cuales, con un pequeño trámite y un examen, más o menos unos 200, 300 dólares, podéis sacaros unos conocimientos y tener, digamos, un título que habilita para poder ser, en un principio, un junior en ciberseguridad. Y, a partir de ahí, poder progresar y poder escalar poco a poco hacia un CEH máster o cualquier otra certificación. O sea, en este curso intentamos prepararos para que veáis qué hay después de todo esto. Evidentemente, esto me da pie a qué hay, aparte de lo que es la certificación, qué salidas profesionales tengo. Estas son una de tantas. O sea, tenéis desde los CISOs, que son los jefes de seguridad, arquitectos de seguridad, analistas... O sea, no es simplemente hackerético. El hackerético es como me pongo el capuchón, me oculto y voy a hackear a una empresa para pedirle pasta. No va por ahí. Yo te veo un fallo. Te analizo un fallo y te digo, tienes estos fallos. Son este, este, este y este. Si quieres, podemos securizar. Mi empresa, que se dedica a esto, securiza tu site. Tu sistema, tú, lo que sea. O sea, el hackerético no es el hacker malo. El hackerético es el que ayuda a las empresas a poder actualizarse, a detectar qué hay de mentiras en la red. Por ejemplo, como es el analista de ataques o especialistas forenses, a saber qué ha pasado, digamos, después de todo el ataque, después de un robo masivo de información. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Todo, absolutamente todo. Especialistas, evidentemente, ahora están muy de moda con el tema de la ley de protección de datos, el tema de especialistas en incidencias, que son los encargados de dar respuesta e implementar medidas para ciertos incidentes, ¿vale? Gestionan todo, analizan todas las posibles evidencias, tienen contacto con otras empresas, o sea, es otra salida también muy bonita. Y, por supuesto, los gestores de base de datos, que son nuestros compañeros, que sin ellos prácticamente ni Google Cloud ni Amazon Web Services existiría, ¿vale? O sea, son los que nos ayudan a grabar toda esta cantidad de mega super bases de datos que tenemos, con toda la Internet de las Cosas, con todos los móviles, con todo lo que hay, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda o alguna cosa, me vais comentando, me vais parando y lo vais poniendo por el chat. Si os parece, una vez que he contado así un poquito la parte más técnica, ya os digo, pasamos a una parte para que veáis una pequeña demo de lo que se hace en una de las tantas salas habituales y en muchas de las explicaciones que damos. Vuelvo a repetir que, sobre todo la principal idea, no es hacer un curso al uso, ¿vale? A mí, y los compañeros me conocen, no me gusta hacer las cosas al uso. No, cuelgo un vídeo y es bla, 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 bla. Lo que quiero es que sea forma totalmente práctica. El aula virtual para mí es esencial, aparte de lo que serían los conocimientos, los típicos test, los típicos ensayos. La práctica es, para mí, esencial. Es lo más eficiente. Sin práctica no hacemos nada. Bueno, pues, con vuestro permiso, os voy a poner Kali. Bueno, os estaba dando cuenta que ya tengo, veis una pantalla. Esta es una demostración de SpiderFood. Es una de tantas herramientas que hay para saber qué estamos tratando, ¿vale? Es una analítica de vulnerabilidades. En este caso la he abortado, ¿vale? Ya la llevaba bastante. La cuestión es que cuando nosotros trabajamos, y lo podéis ver ahora mismo directamente, por ejemplo, yo puedo ver esta página. ¿Vale? Es una página normal. Como veis, yo no tengo nada raro. O sea, es un Kali conectado a mi Internet. Es una página de amigos. No os preocupéis, no pasa nada, ¿vale? La cuestión es que yo puedo saber, o necesito saber, qué hay aquí, ¿vale? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, pues, muchos de vosotros conoceréis que hay herramientas como, por ejemplo, esta. Que me dice qué dirección IP tengo, ¿no? Yo te pido y en vez de todo el rollo que me suelen dar, que es el típico de tres W, tal, tal, tal. No, no, no. Yo te doy la IP. Para mí esto es información ya. Pero claro, ¿y quién eres tú? ¿Y dónde estás? SpiderFood, entre otras, ¿vale? Me va a dar muchísima información. Como, por ejemplo, que esto que veis es todo lo que puede llegar a conectarse a esta página. Tened en cuenta que esto está colgado en un servidor, ¿vale? Y ese servidor puede o no estar conectado a otros. Bueno, pues, hay herramientas que con un simple clic vais a ver que me da muchísima información, ¿vale? Me dice incluso el país en el que está. Por ejemplo, entre otras cosas. Me dice, por ejemplo, otras IPs que estén en ese mismo servidor. Me dice, por ejemplo, como veis, en el sumario, un montón de información. Me dice, por ejemplo, aquí lo tenéis, las IPs que detecta. Si hay más de una, evidentemente. Dame un segundito. Me dice, por ejemplo, si es IP antigua, v4 o v6. Las aprenderéis a distinguir. Si os suena algo un poquito raro, no os preocupéis que es relativamente fácil aprenderlo. Vais a detectar, por ejemplo, qué es lo que hay en carga, ¿vale? Esto es lo que detecta mi navegador cuando se me meto aquí. De hecho, los navegadores son la mejor forma de engañar a un usuario. Aquí se da la información pura y yo esto, evidentemente, lo puedo cambiar, ¿vale? O sea, todo esto con una herramienta, ya os digo, que es muy fácil, muy fácil llegar a ella. Evidentemente, veis, que me dice un montón de subpáginas y de partes del blog y de cosas que se han editado, ¿veis? Esto si yo lo pusiese, es navegable al 100%, ¿vale? Y si no está bien protegido, has entrado a un post por no haberlo protegido. Y esto a lo mejor no quiero que tú como cliente lo veas, ¿vale? Todo esto es una de tantas cosas que se puede hacer en este campo. Y me diréis, ya, pero esto es muy interface web y es muy normal, ¿no? Lo que mola es en la consola. Lo que sale en las películas, ¿verdad? Por ejemplo, en las películas típicas de Eres un hacker, te sale la consola, pantallita en negro, un montón de código, que muchos de ellos no sabemos ni de qué va, ¿vale? Otros muchos son mentiras, ya lo digo. Pero realmente, ¿qué es lo que me da? ¿Qué información me da? Mirad, por ejemplo, aquí lo que he hecho ha sido pedirle que me dé información en la misma URL de antes, ¿vale? Y empieza a saltarme. Lo primero, ¿dónde está? Ionos. Y sí, está colgada la página en Ionos. ¿Veis? Me dice todo, me dice un correo electrónico para contacto, perfecto. Me dice un montón de información. Y a partir de ahí, muy bien, el dominio es tal, 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 punto com. Vale, empieza a decir un montón de cosas. Y a mí lo que me interesa es que me diga qué tiene abierto. Yo siempre necesito entrar por un sitio. La página web normalmente entra o se puede visitar por el puerto 80, el cual tiene abierto, a ver, natural. Pero ahí sí tiene más. Ahora mismo, en este veis que está muy limpio, esta es una plantilla apenas probada, no hay nada. Vamos a ver qué pasa si la cosa va a una plantilla ya completa, total y absolutamente montada. En esta, como estáis viendo, lo primero, me dice qué servidor, de qué tipo es. Yo no estoy diciendo solo, no estás colgado en Ionos, no, 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 perdona. Es que quiero que me digas quién eres, cómo eres, hasta dónde vas, todo. Claro, empieza a ver, vale, un WordPress, perfecto, me dice la versión. O sea, estoy diciendo uno, cómo eres, estoy ahora mismo, sin apenas acercarme al coche, como se suele decir, yo cierro los ojos y digo, espérate, tú eres el modelo tal, submodelo tal, motor de no sé qué. Estoy diciendo igual, es lo mismo. E incluso, para mí, lo más bonito es que me está diciendo qué tiene instalado. O sea, si se está dando cuenta, esto me está diciendo qué tiene instalado. Y encima, encima, la versión y si está o no al día. Eso en qué me influye, la pregunta típica de millón, típica de examen, ¿no? Muy fácil, yo puedo aprovechar que la versión, lo que sea, veréis cómo busco una posible vulnerabilidad y entro por ahí. Yo tengo que buscar las cosquillas en este sitio, si me contratan para ello, evidentemente, ¿vale? ¿Cómo busco, por ejemplo, esto? Muy fácil, nosotros en internet tenemos lo que sean las CVE, ¿vale? Vulnerabilidades, simplemente. Esto, como lo veis, lo está haciendo tal cual. Reels, slider, vamos a ver, un momentito, 6, 6, 18. Un momento, que está copiado lo de antes. 6, 18. Y por aquí empieza a hablarme, que a lo mejor hay alguna o a lo mejor no. Por aquí empieza a ver alguna. Slider Revolución. 6, 6, 12. Hemos tenido suerte. Aquí, por ejemplo, si os estáis dando cuenta, nos dice que podemos meter, por decirlo así, meternos código y entrar dentro del servidor. Eso, cuando tú lo cargues en tu casa, estés navegando normalmente, tú no te enteras, pero ya estoy empezando a acumular tus datos. Tu IP, localización. Si es posible, a lo mejor te puedo meter alguna herramienta y es posible que me quede con el control de tu máquina al final. O sea, parece una tontería, parece una cosa, venga, esto parece de película. No, 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 no es de película, es que es así. Tened en cuenta que cuando nosotros ponemos, me da igual, es que puede ser 20 minutos, si queréis. Estamos navegando y se están quedando con nuestra IP, pero no se ve, evidentemente, ¿vale? En cuanto nosotros esto lo hacemos y tiene una falla esa página, lo carga mi navegador y ahí estoy perdido, ¿vale? Ya os digo que estas herramientas nos dicen todo. Como estáis viendo, nos da toda la información. Si queréis, ahora mismo, yo podría coger la de 20 minutos mismo, puede estar capada, como se suele decir, que es limitada o no. Vamos a ver si es o no WordPress. 20minutos.es Aquí cambiamos. Si, por lo que sea, es un fallo, ¿vale? Voy a quitar esta página y voy a quitar esta otra. Si, por lo que sea, hay un fallo, automáticamente nos lo va a decir. Tarda bastante tener en cuenta que ahora mismo estamos, ¿veis? Lo que os decía. ¿Vale? Bueno, tenemos salidas como el metro. Vamos a ver si arranca. La página es esta. ¿Vale? Un segundito. Muchas veces, si os dais cuenta, esto es un escáner elegido al azar, ¿vale? Como veis, puede tener algo de protección. ¿De acuerdo? Esto no es que tiene que funcionar. Hay veces que no sale bien el tiro. Hay veces que, como me está pasando a mí ahora, puede, puede que me hayan protegido esto. Con lo cual, nos estamos jugando un poco el tipo a saber si realmente está o no está protegida. ¿Protegida? Vamos a ver. Y está completamente protegida. ¿Vale? Bueno. Con vuestro permiso. Vamos a ver. Y si quiere, también el ordenador, que hoy está de lunes malo, como se suele decir. Un momentito. Esto que veis, herramientas como Nesus, herramientas como analizadores y limpieza, o herramientas como otros tipos de Linux, ¿vale? Van a ser esenciales para nosotros. Por ejemplo. Este Linux, dame un segundito. El Surugi es uno de los mejores Linux para toda la parte de Forensic. De hecho, conozco a mucha gente que se ha empezado a meter un poco en este tema. Y están con este sistema prácticamente el 99% de su día a día. ¿De acuerdo? Para mí, es uno de los principales en lo que a Forensic se refiere. Hay otros tantos, ¿vale? Como, por ejemplo, este. Como veis, nos trae un montón de herramientas Forensic, con lo que vamos a poder hacer un montón de pruebas. Ya os digo. Móviles, discos, o incluso ya están empezando a atender al tema de las criptomonedas. O sea, aquí hay mucho, 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 mucho material. Ahora, vamos a ver. Como, por ejemplo, ¿le devi ramar en el canal? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver.